En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 en el proceso Grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 en el proceso Grito, 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 yo moriré Doy vueltas, 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 vueltas La 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 la... Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Fueltas, 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 no me avergüenzo. Hay fiesta, 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 fiesta. Fiesta en el desierto Fiesta en el desierto Fiesta en el desierto La, 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 la Gracias por ver el video